hello hello ever welcome good evening thank you for asking gracias por preguntar qué bueno qué bueno que se encuentre bien mire mire que yo word the first one fue el primero just on time aquí tenemos to the second one hi isaac good evening how are you i'm great teacher doing great awesome qué bueno saber eso isaac qué bueno mire le estaba diciendo a ever que ustedes fueron los primeritos en llegar el día de hoy somos puntuales puntuales just on time que qué bueno también viene a nana dijo no me voy a dejar ganar i'm going to exactly welcome anna how are you doing thank you che qué bueno saber que se encuentra bien eso es súper bueno también tenemos a morena no pues llamamos más good evening morena how are you today i'm glad qué bueno saber que se encuentre bien eso es bueno no pues imagínense ya vamos llegando y llegando más y más que bueno welcome guys to your class imagínense estamos pero listos para el día de hoy chicos ahorita aprovechando que estamos nosotros en lo que vienen nuestros compañeros me gustaría hacer la pregunta verdad cómo vamos con ejercicios cómo vamos con que con la plataforma si necesitamos ayuda dices your mom and please tell me a ver a ver no questions nada no pues yo voy ahorita en la 5.8 y hasta ahorita estoy bien excelente qué bueno saber eso excelente ok thank you ya aquí estamos casi listos sólo para recibir nuestro que nuestro certificado verdad y aquí estamos listos así es dicho ya finalice qué bueno ya le apareció el certificado o todavía no todavía no todavía no todavía no pero pero very soon you will have it lo va a tener muy pronto verdad eso no aquí ya nos estamos entonces preparando para lo que es la próxima ocasión verdad del próximo curso cómo será que nuevos compañeros tendré ya nos estamos preparando excelente ya casi ya vamos a ver por acá y vamos a ver por acá y excelente entonces como no hay preguntas sobre eso vamos a comenzar a ver a ver ok ya después de habernos hidratado un poco comenzamos ok guys welcome to your class today is going to be your class number 12 verdad ya la clase número 12 de 16 o sea que estamos super close and today is not monday today is tuesday tuesday march que march 15 15 2022 el día de ayer guys estuvimos viendo que estuvimos viendo interpretaciones estuvimos platicando verdad estuvimos viendo un poquito sobre el world que pues estaba ahí como como curiosito verdad hoy vamos a seguir viendo un poquito más sobre el world y también vamos a ver un poquito del present continuous tense y cuál es el present continuous tense aquí Este es el presente continuo, que es cuando estamos hablando sobre oraciones que las estamos haciendo en este preciso momento. Como por ejemplo, ustedes podrían decir, estoy estudiando inglés. ¿Ven? Están haciendo esa actividad en este preciso momento. O por ejemplo, cuando ustedes están trabajando y dicen, estoy trabajando en estos momentos. Trabajando también. Vamos a aprender cómo utilizarlo más a fondo el día de hoy. Pero by talking about Woot, ¿verdad? Estuvimos hablando que Woot nos confundió un poco. Siendo sinceros, nos confundió un poco, ¿verdad? Es un tema muy bueno. Es un tema que, pues, es muy necesario que lo estemos empleando durante estos días. Entonces, el Woot, ¿qué es lo que hace nuestro amigo Woot? Se refiere a una menor probabilidad, una posibilidad más remota, que está condicionada por algo. O más que todo, también lo usamos para peticiones, hipótesis, suposiciones, invitaciones, propósitos y decisiones. O sea, cosas prácticamente en cada una de ellas vemos que lo de la probabilidad se utiliza, ¿verdad? Estamos hablando de probabilidades. Hasta aquí, súper bien, ¿verdad? Estuvimos hablando de Woot. Su estructura está justo por acá. ¿Qué vemos que utilizamos? Primero sujeto, luego Woot, luego un verbo, luego to, porque le vamos a agregar otro verbo. Y luego complement. Tenemos like en go, pero como son dos verbos, sabemos que para que no estén juntos y no podemos juntar dos verbos, le agregamos to. Entonces, de esa manera dice like to go, ¿verdad? Aquí ya vemos más personitas por acá. Welcome, guys. Welcome for the ones who are getting into the class. Excelente. Ok, ya dejando de lado un poquito esta práctica que teníamos sobre el Woot, quiero continuar ya cuando hayan entrado todos. Y antes de comenzar eso, vamos a ver que un tongue twister. Hemos estado viendo varios tongue twisters, hay mucha gente que los ha utilizado súper bien, pues hoy es momento de continuar. Tenemos este que tiene un poquito de ch, en sh, ch, en sh. Y para eso vamos a ver qué es lo que nos dice por acá. Es corto, sencillito, pero estoy segura que aprenderemos cosas nuevas. En este caso vemos, she chooses, she's, she should, shoe, and chooses shoes that match her shirt. Está fácil. Más que todo es como para que nos vayamos, nos vayamos familiarizando. That's the idea. Entonces, ¿qué es lo que dice en español? Ella, ¿qué? She chooses, she's, cuando dice shoes, dice ella elige. Ella elige queso, she's, ¿verdad? Ella elige queso que ella debería masticar. Shoe, ese shoe es masticar. Y elige zapatos que combinan su camisa, ¿verdad? Su shirt. Entonces, eso está facilito, ¿verdad? She chooses, she's, she should, shoe, and chooses shoes that match her shirt. Fácil. Otra vez, para que nos vayamos familiarizando. She chooses, she's, she should, shoe, and chooses shoes that match her shirt. Fácil, ¿verdad? Está corto, sencillo para familiarizarnos. ¿Alguno? Bueno, para comenzar, preguntas. Guys, ¿tenemos preguntas al respecto del tongue twister? ¿En la segunda línea, teacher, cómo se pronuncia la primera? Shoe, shoe. Es como casi shoe. Ajá. En este caso, esto es de masticar, ña, 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 ña. Ese shoe o shoeing, shoe, es de masticar, ña, 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 ña. Jajaja. Shoe. and chooses shoes that match her shirt. Any other questions, guys? Repeat, teacher. Awesome, let's do it again. She chooses shoes, she should shoe and chooses shoes that match her shirt. She chooses shoes, she should shoe and chooses shoes that match her shirt. Any other questions? En la primera, donde dice she chooses, she's, she shoe, no suena la L al final, solo shoe. Shoe, sí, no suena la D así, tan así, no. A veces es solo shoe, también. Shoe, la D no se muestra, aquí nos la comemos. Any other question, guys? Estamos preparándonos para el trabalenguas? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ok, let's look for volunteers. ¿Tenemos voluntarios, chicos? A ver, a ver. Vamos, chicos. Sí se puede. Let's meet it, children. Awesome, ya tenemos the brave one. Ok, Ana, cuando quiera. She chooses shoes, she, shoe, shoe and chooses shoes that match her shirt. Excelente, Ana. Mira, no le puedo decir nada porque lo dejó súper bien. A ver, a ver, ¿quién más? Who else? Está fácil, ¿verdad? It's easy. Vamos a buscar more volunteers. Vamos, chicos. Don't be shy. Yo, teacher. Excelente, Isaac. Ya preparados. Go ahead, cuando quieras. She chooses, she's the shoe, shoe, and shoe says shoes that match her shirt. Muy bien, está difícil, dice Isaac. No, pues, pero sí, lo dijo muy bien. Lo único, tal vez, tal vez, que fue en lo que iba ahí pronunciando fue el match. Porque él se, al final no se lo escuché, pero creo que pudo haber sido algo de conexión o más que todo el trabalenguas. That's completely fine, no se preocupe. Let's see who else. ¿Quién más tenemos por acá? A mí. A mí. I want to try, teacher. Eso, ese I want to try is perfect. Ok, tenemos a Jaycee y luego José. Ok, Jaycee, cuando usted quiera. Ok. She chooses, she's, she's shoe, shoe, and shoes shoes that match her shirt. Excelente, Jaycee, súper bien. A ver, a ver, entonces continuamos con José. José, tell me. No. ¿Será que sigue por ahí, José? Hola, hola, es que me perdió la señal, es que está como medio lloviendo por acá. Ay, qué bueno, qué bueno que esté lloviendo. Entonces, no se preocupe, José, cuando usted quiera. Ok, ahorita. She chooses, she, she's shoe, shoe, and shoes shoes that match her shirt. Excelente, José, muy bien. Y creo que tal vez, tal vez lo único que le puedo decir es el cheese, ¿verdad? El cheese, con la S al final. Creo que no la escuché muy bien, pero creo que fue por posible conexión, está lloviendo, y también porque sigue un she después, y ahí es donde nuestra lengua se traba con el trabalenguas. Pero de ahí, muy bien, guys. Thank you for all the participants. Lo hicimos súper bien. Bien, imagínense otro trabalenguas completado. Y así de esa manera, estamos mejorando nuestra pronunciación. Ahora sí, continuamos ya que estamos la mayoría aquí reunida. Continuamos en ese caso y vamos a recordar el WOULD. Hablábamos sobre el WOULD. El WOULD que es para probabilidad, ¿verdad? Super important. Probabilidad. ¿Qué más? Que a este lo vamos a utilizar para peticiones, hipótesis, invitaciones, propósitos y decisiones. ¿Qué es lo que cumplen todas estas? Que existe una probabilidad de por medio. Entonces, si ustedes piensan en WOULD, es probabilidad. Sí o sí, yes or yes. ¿Otra cosita? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, aquí tenemos más ejemplos. Antes de continuar, ¿por qué? Necesitamos mirarlos muy bien porque después ustedes me van a hacer ejemplos. Claro que sí. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otros. Estos ejemplos no es en sí que los tengamos que utilizar el día de hoy. Es más, ¿para qué nos? A ver, a ver, ¿quién dijo recorcholis? Yo. ¿Qué se me hizo la pantalla pequeña? Ay, no puede ser. Yo dije, no sé, tal vez está perdiendo conexión o algo. Ok, ahí la tenemos. Ay, sí. Ok, súper. Si quiere, tal vez lo puedo hacer esto más grande y así. No, es que yo algo apreté. Ah, bueno. Entonces, ahí son problemas técnicos. Sí, míos, míos. Ok. Muy bien. Seguimos viendo entonces por acá cuándo utilizar Woot. Más que todo para request, polite request. ¿Pero qué es una request? Una request. Cuando estamos haciendo peticiones, ¿verdad? Cuando pedimos un favor, estamos requesting a favor. Entonces, aquí sí necesitamos pedir un favor con Woot. Como por ejemplo, en español, como diríamos, ¿podrías prestarme dinero? ¿Podrías prestarme un lápiz? ¿Podrías qué? ¿Podrías ayudarme con este proyecto? ¿Podrías que? ¿Podríamos ir a salir o algo? Request. Cuando estamos pidiendo something. Pero más que todo cuando la pedimos de una manera polite. ¿Y qué es polite? Educadamente. Polite. ¿Qué más? Cuando estamos ofreciendo algo. Offering something. Y ahí también le agregamos el polite. Entonces, Woot es super duper polite. Eso sí. También cuando hablamos de future in the past. Ya vamos a ver eso. Hábitos en el pasado también. Eso es super important. Cuando nosotros vamos a hablar de algún hábito que nosotros tuvimos en el pasado, también podemos usar Woot. Pero en la mayoría de veces, hábitos en el pasado que ya no tenemos, también podemos usar el used to. El solía. El solía. El solía es como el used to. Así. También. Para hábitos en el pasado. ¿Qué más? A ver, a ver. Sí, Morena. Oh, Regina. Sí, es que se me iluminaron las dos al mismo tiempo. Sí, Regina, lo siento. No, no se preocupe. Miss, no es necesario poner I used to. Solamente con used to. Ah, muy buena pregunta, Regina. Thank you. En este caso, sí sería I used to. Sí. Por ejemplo, usted puede decir I used to play the piano. Eso significa que usted dice, no, pues yo solía tocar el piano, pero ya no lo hace. Entonces, I used to. Ahí está. Thank you, Miss. Ya sabe, Regina. Thank you. De esa manera, sí profundizamos los temas. Por eso es bueno que me pregunten. Ok. Continuando. Ya vimos un poquito de cada uno de estos. Estos conditional. ¿Qué son los conditional? Cuando ya ponemos una condición en nuestra oración. Esto lo van a ver más adelante. No lo vamos a profundizar hoy porque lo van a ver más adelante, pero sí se van a familiarizar. ¿Cuándo utilizamos conditionals? Cuando utilizamos if. Y ese if, ¿cómo lo traduzco al español? Sí. Por ejemplo, les voy a dar una oración. Si yo, ¿qué? Si yo tuviera treinta, haría todo lo que no hice en el pasado. ¿Se dan cuenta? Si yo tuviera treinta. No es como voy a hacer todo lo que no hice en el pasado. Estoy poniendo una condición. Estoy poniendo una condición. Que es si yo tuviera treinta. Y por eso le agrego el sí. Y ahí está nuestro if. If I was thirty, I will do everything I haven't done in the past. Si yo tuviera treinta, haría todo lo que no hice en el pasado. Entonces, ahí utilizamos este condicional. Que, pues, el condicional es lo que condiciona la siguiente oración. Entonces, ¿qué significa? Si esta primera oración, antes de la coma, no pasa, entonces la segunda tampoco. ¿Verdad? Por eso es que se les llama condicionales. Eso lo van a ver, como les digo, más adelante. No se preocupen, porque donde nos estamos entrando es en el good. Por ejemplo, vamos a ver aquí ya para que nos vayamos metiendo en contexto. If we have a car, we will drive to work. ¿Qué dice? Si nosotros tuviéramos un auto, manejaríamos al trabajo. ¿Se dan cuenta? Pero como no tienen un auto, no manejan al trabajo. ¿Pero ven eso? Si ellos tuvieran un auto, conducirían al trabajo. They will drive. Conducirían. Significa que hay bajas probabilidades de que eso pasa porque no tienen un auto. ¿Qué más? If he have gone to the party, he will have seen a lot of his friends. ¿Qué dice? Si él hubiera ido a la fiesta, él habría visto a muchos de sus amigos. Entonces, si él hubiera ido a la fiesta, él hubiera visto a muchos de sus amigos. En este caso sería, él vería a muchos. Sí. Sí, creo que así es. Él vería a muchos de sus amigos. En este caso, vemos de que como él no fue a la fiesta, no vio a ninguno de sus amigos y por eso le agregamos el would. Porque es una posibilidad que no ocurrió. ¿Qué más? Request. Would you lend me a pen, pues? ¿Me prestarías un lápiz? Por favor, prestarías. Ahí estamos utilizando lend. Este que es de prestar. Lend. Ahí ya sabemos, ¿verdad? Lend. Le agrego would y ahí ya dice prestarías. ¿Qué más? I would like more coffee, please. Cuando queremos más de algo. I would like more water, please. Yo quisiera más agua. Me gustaría más café, por favor. I would like. Tenemos el verbo gustar. Le agrego would y ahora dice quisiera más café, por favor. ¿Ven eso? ¿Qué más? Offer. Would you like me to drive you home? ¿Qué dice? ¿Te gustaría que te llevase a tu casa? O bueno, en este caso drive you home significa como que yo conduzca hasta tu casa, ¿verdad? Entonces, quisieras que yo conduzca hasta tu casa o te gustaría que yo conduzca hasta tu casa. Ahí está. ¿Qué más? Would you care to join us for dinner? Would you care? Cuando preguntamos would you care, este care es más que todo como de cuidado, ¿verdad? Cuando estamos cuidando to someone else. Pero en este caso, would you care, es como ¿te importaría unirtenos para la cena? Would you care? ¿Te importaría unirtenos para la cena? Ahí lo tenemos. Would you care? ¿Qué más? We thought we would arrive on time, but we were late. ¿Qué pasó aquí? Nosotros pensamos, este thought es el pasado de think. Entonces dice, nosotros pensamos que llegaríamos a tiempo, pero llegamos tarde. Would arrive. Would arrive. Arrive es llegar, pero le agrego would y ya es llegaríamos. ¿Qué más? Hábitos en el pasado. When I lived in the country, I will go for a walk on the woods every day. ¿Qué significa aquí? Cuando yo vivía en el país, yo iría por una caminata a los woods, a los bosques o al bosque. Todo el día. Estamos viendo, son probabilidades que podemos utilizar en un futuro. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Oh, aquí tenemos esto. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es un poquito de información sobre wood, porque siento y considero que es importante que sepamos que el verbo wood es un verbo que puede llegar a modificar de bastantes maneras. No solamente como me gustaría, no solamente como me gustaría, entonces, pero en sí, como vamos pasito a pasito, esto es lo que en sí tenemos que manejar. Would you like. I would like. I'd like. ¿Por qué? Porque en estos casos también el wood se utiliza mucho como me gustaría o te gustaría, entonces, esa oración junta nos ayuda a utilizarla de muchas maneras. Por eso es importante. Y ahora sí, ya venimos a lo bueno. Would you like. Ya le agregamos nada más lo que quisiéramos ofrecer. Would you like some water. ¿Qué más? Would you like to go to the bathroom. ¿Te gustaría ir al baño? No sé. Would you like me to cook the dinner. ¿Te gustaría que yo cocinar a la cena? Would you like. Se utiliza muchísimo en preguntas y también como respuestas o oraciones afirmativas. I would like. I would like to have a free day today. Me gustaría tener un día libre hoy. I would like. Ahí está. ¿Qué más? Y el I'd like. Este I'd like es contratado. Así como nosotros veíamos I don't like it. ¿Verdad? Es lo mismo en con would. I would like. I'd like. Solo le agregamos ese apóstrofe y la D y ya eso es todo. Ya sabemos que el verbo would está aquí. Ahora sí, vamos a ver cómo lo podemos utilizar. How to form sentences with would like. Cómo formular oraciones con would like. Y para eso tenemos varias opciones. Uy, esto me quedó mal. Ahí está. Entonces, sí, dos me quedaron malas. Ahí está. Ok. Aquí es donde tenemos positive subject más would like plus two plus bird in base form. Esto del base form, su forma base, es súper importante porque al utilizar would no vamos a estar cambiando los verbos. Así que no se preocupen por eso. Los verbos que estamos usando. Los main verbs. Los verbos así importantes. Entonces, veamos los ejemplos. Me gustaría una rebanada de pastel, por favor. ¿Qué más? Me gustaría irme de vacaciones. También tenemos las oraciones negativas en donde utilizamos el sujeto, el would not. Aquí es donde comienza a entrar el wouldn't. Más like, más to, más verb, en su forma base. Y aquí lo vemos en las oraciones. Uy. She wouldn't like an expensive bag. ¿Qué dice? A ella no le gustaría una cartera muy costosa. She wouldn't like an expensive bag. No le gustaría una cartera costosa. ¿Qué más? You wouldn't like to make him angry. No te gustaría... ¿Qué? Ponerlo enojado. No te gustaría hacerlo enojar. Y eso nos lleva a la siguiente parte en donde tenemos questions. En donde tenemos la pregunta con would. Aquí hacemos un cambio. ¿Se dan cuenta? Siempre en las anteriores primero ponemos el sujeto y ya en las preguntas comenzamos con el auxiliar. Que en este caso sería question. Que sería primero would. Plus the subject. El sujeto. Plus like. Plus the noun. O puede ser... O puede ser... O puede ser to... Plus birth in the base form. Algo que nos faltó aquí. El question mark. Eso siempre tiene que ir, ¿verdad? Ok. ¿Qué tenemos acá de preguntas? Would you like an apple? ¿Te gustaría una manzana? O... Would you like to go swimming next year? Oh, en este caso sería next week. Would you like to go swimming next week? ¿Te gustaría ir a nadar el próximo fin de... Ah, la próxima semana. En este caso cuando nos dice would you like an apple? No le agregamos otro verbo aparte de like. ¿Por qué? Porque aquí le estamos agregando un noun. Un nombre. Por eso es que nos dice que podemos agregar un nombre. O otro verbo. En este caso hemos agregado un nombre que sería la apple. Y en el otro caso agregamos un verbo que sería go. Chicos, hasta aquí. Preguntas. Vamos con preguntas. Pichel, yo no entendí muy bien el it like. El... Muy buena pregunta. El I'd like, este. ¿Este así? Sí. Perfecto. Vamos a verlo. El I'd like es una manera contractada de I would like. Uy. Entonces, cuando lo queremos utilizar contractado en lugar de escribir I would like, ya solo digo I'd like. Es como cuando tenemos I do not y lo contractamos y ya digo I don't. ¿Verdad? Ok, es que me distraje en el momento en que explico eso y creo que me quedé. Pero sí, ya. Ya, ya, ya. Ya, excelente. No se preocupen. Mire, eso nos ha pasado a todos. Incluso hasta yo me he distraído. Y creo que se han dado cuenta cuando me distraigo. Eso nos pasa. No se preocupen. Listo. Súper. Any other question, guys? No se preocupen. Si nos distrajimos un ratito, está bien. Ahí solo me dicen y lo volvemos a revisar. There's no problem. Ok. No questions. Excelente. Como ya lo hemos venido viendo prácticamente ya por dos clases, creo que hasta aquí donde hemos llegado vamos súper bien. Le entendemos. Esperaría yo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero, ejercicio rápido de escritura. Todos nos vamos al chat y necesito que comencemos a escribir. Primero, oraciones positivas utilizando I will like. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos. I will like. Y acá tenemos estructura. Por si la necesitamos. Entonces, todos a escribir oraciones afirmativas con I will like. O she will like. He will like. Ustedes traten de usar su imaginación. Vamos todos en el chat. Cualquier pregunta me la hacen llegar. Gracias. 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 A ver, a ver, me dicen I will like to eat pizza. ¡Excelente! Primera oración. Comenzamos con pie derecho. I would like to cook with my sister. Me gustaría cocinar con mi hermana. Muy buena. Muy buena oración, Eber. También la suya, Jolman. ¿Qué más? I'd like an orange juice. Muy bien, Mario. Mario ya está listo para cuando lo inviten a algo. Él va a decir, I'd like an orange juice, please. Súper rápido. Muy bien. ¿Qué más? Regina. I would like to play video games. So do I. Yo también. I would like to play video games. ¿Qué más, Luis? I would like some water. No, también Luis está getting prepared. To have an invitation to somebody else's house. Él está preparado para tener una invitación en la casa de alguien más. ¿Qué más, Sonia? I would like to drink the coffee. Ah, aquí. Creo que se nos olvidó algo. Vamos a ver qué fue lo que se nos olvidó. Acá vamos a escribirlo. I would like to drink the coffee. Lo que sucede acá, lo único que tenemos malo acá es que pusimos dos verbos juntos. Eso de poner dos verbos juntos, pues está malo porque al hacer dos verbos juntos se pelean. No se quieren, no es broma, pero no pueden estar juntos gramáticamente. Entonces, para que no se peleen, agregamos a su amigo to, que no es un verbo. Y de esa manera queda una oración más armónica. Me gustaría beber café. I would like to drink the coffee. Y ahí es, tenemos una oración excelente. Solo nos faltaba ahí separar a los verbos, cosa que está bien. Vamos a volver aquí a ver qué más. Ay, 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 ya me llené de oraciones y no me di cuenta. I would like to play tennis on Sundays. Me gustaría jugar tenis en los domingos. Bien. I would like to go to the beach. So do I. También. I would like... Ah, otra vez. También tenemos que separar esos dos verbos porque se pelean. ¿Qué más? I would like, otra vez, esos verbos de gustar y comer. I would like to eat ice cream. Tienen que tener el to in the middle porque si no estos verbos se pelean. Se pelean. Si hay dos verbos juntos, se pelean. A ver, a ver. But I would like to cook sushi. También. Ese like en cook tienen que estar separados por el to. Los separamos porque se pelean. I would like to travel Canada. Qué buena aventura sería eso. I would like to travel Canada. Would you like to go out with me? Muy buena pregunta. ¿Les gustaría salir conmigo? Excelente. Would you like... Ay, ay, ay. Aquí creo que tuvimos una confusión. I would like to travel to Colombia. Vamos a ver. Lo vemos por acá. I would like to travel to Colombia. Colombia. Vemos la situación acá. Tenemos dos verbos juntos. Pero posiblemente esta persona se puso a pensar. Pero es que ya tengo un tú aquí. ¿Y qué tal si le escribo tú en tú en tú y eso está mal? Posiblemente ha de haber pensado eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No hay problema. Podemos escribirlo así de esta manera. ¿Ven? I would like to travel to Colombia. Claro que sí. Y queda súper bien. Así que sí. Siempre este tú tiene que ir en medio de esos dos verbos para que no se peleen. Siempre piensen en eso. Es que si pongo dos verbos juntos se pelean. ¿Qué más? I would like to drink cold tea. Ay, té frío. I would like to eat shrimps. Los... Estos que se llaman camarones, ¿verdad? Shrimps. Ese like and eat tienen que estar separados, please. Tenemos que agregarle un to in the middle. Ay, ay, ay. I would like to drink cold chocolate. También, guys. Creo que lo único que nos ha faltado es identificar... A ver, a ver. Lo voy a escribir por acá. Es identificar la estructura. Siempre que tengamos I would like, luego le tengo que escribir el to después. Antes de agregar el siguiente verbo. Esto es normal que se nos esté yendo de las manos. There's no problem. Pero sí, guys. Siempre tenemos que agregar el to in the middle. Porque si no, no tiene mucho sentido la oración. Porque se pelean esos verbos. ¿Qué más? I would like to go to sleep. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? I'd like to go to the gym. Excelente. I would like to sleep more on weekends. Muy bien, guys. Ya veo que ya lo estamos entendiendo. ¿Qué más? Would you like to go to the beach? Muy buena pregunta, Gladys. I would like to go home. Ay, me gustaría ir a casa. Ya le agarramos, guys. Ya vi que ya lo entendimos. I would like to lose weight. So do I. Sí, tenemos que perder peso a veces por nuestra salud. I would like to eat shrimps. Eso, ya lo tenemos mucho mejor. Super bien. Ya no se pelean esos verbos. ¿Qué más? I'd like to read Cornelius. Cornelius. ¿Así es? Cornelius. Book. Muy buen libro. I'd like to talk with you. Muy buenas, muy buenas oraciones. He wouldn't like to drive a lot. A él no le gustaría que manejar mucho. He wouldn't like to drive a lot. Excelente, guys. Ya vi que aquí tenemos talento, pero del puro. Y es más, la idea era de que comenzáramos solo haciendo oraciones positivas, pero muchos se pasaron a las negativas e incluso a las preguntas. Eso me parece muy proactivo de su parte, chicos. ¿Qué más? Would you like to see the movie? Or would you like to see a movie? Sería muy buena opción. Y eso, se nos estaba olvidando el question mark, pero ahora ya está. Ok, guys. Veo que el would está manejado. Ahí solo teníamos el problema con el to, ¿verdad? Aquí, por ejemplo. I'd like to go. ¿Ven? ¿Qué más? I'd like to make. I would like to go. Siempre que tenemos un verbo después, le agregamos el to in the middle. Eso es súper importante. No solo con las estructuras con wolf, sino que en la mayoría de las estructuras o de las oraciones en el idioma inglés, que tenemos dos verbos juntos, tenemos que separarlos, chicos. Pero ahí, muy buenas oraciones. Creo que eso era lo que necesitábamos revisar. ¿Qué más? We will go to the party. Nosotros iríamos a la fiesta. Muy buena pregunta. Bueno, no. Muy buena oración. Excelente. Ya lo manejamos. Guys, congratulations. Ahí ya está súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más? I would like to go, ay, ay, ay. I would like to go dancing. En este caso, en este caso, lo hizo bien. Lo hizo muy bien porque ya no tenemos a los verbos peleando, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa aquí? I would like to go, ¿verdad? Lo quedamos, lo dejamos muy bien. En este caso, queda go and dance juntos. Y ahí, otra vez se pelean. ¿Qué es lo que podemos hacer? I would like to go to dance. Le quedaría súper bien. I would like to go to dance. Así de esa manera, cada verbo está separado. Otra manera de separar verbos es cambiar la estructura de este, de uno de los verbos, por lo general el último. Usted puede decir, I would like to go dancing. Me gustaría ir que bailando prácticamente quiere decir, pero no. En realidad, en estos casos, ese ing es el que hace de que el verbo ya se trate de diferenciarse del otro y de esa manera ya no se pelean. De esa manera quedan mejor. Entonces, dos maneras para separar verbos es agregar el to y agregar el ing al último verbo. Entonces, aquí quedaría, I would like to go dancing. Pueden dejarlo así. O si dicen, no, es que me complico mucho. I would like to go to dance. Pero esto ya no era culpa suya, sino que era situaciones que todavía no las aprendíamos. Cosa que está bien. Me gustaría practicar violín el día de, bueno, esta noche. Muy bien. Excelente, guys. Muy buenas oraciones. Y también hemos aprendido bastante con estas oraciones. Por eso, that's the purpose. Ese es el propósito. Ahora sí, chicos, la idea es que ustedes platiquen con ustedes mismos y vamos a comenzar a hacer a conversation. Asking about families. Preguntando sobre familias. En donde tenemos a Rita and Sue. Vamos a ver qué dicen. Primero, vemos pronunciación y traducción, ¿verdad? As always. Y vemos a Rita saying. Tell me about your brother and sister, Sue. Dime o háblame sobre tu hermano y tu hermana, Sue. Viene Sue y le dice. Well, my sister works for the government. Bueno, mi hermano trabaja para el gobierno. En Rita says. Oh, what does she do? Oh, ¿qué hace? Viene Sue y le dice. I'm not sure. She's working on a very secret project right now. ¿Qué le dice? No estoy segura. Ella está trabajando en un muy secreto, en un proyecto muy secreto en estos momentos. Sigue Rita. Wow. And what about your brother? Wow. ¿Qué hay de tu hermano? Viene Sue y le dice. He's a wildlife photographer. Wildlife photographer. Él es un fotógrafo, un fotógrafo, un fotógrafo de la vida salvaje. He's a wildlife photographer. Ese wild es salvaje, wild. Y tenemos life, entonces lo unimos y ella dice vida salvaje. Wildlife photographer. ¿Qué más? Dice Rita. What I'm interested in family. Can I meet them? ¿Qué le dice? Qué familia más interesante. ¿Puedo conocerlos? Y viene Sue y le dice. Oh, no. My sister's away. Mi hermano está lejos. Away. She's not working in the United States this month. Ella le dice que no está trabajando en los Estados Unidos este mes. ¿Y qué más? Y le dice, Rita. And your brother? Viene Sue y le dice. He's traveling in the Amazon. Él está viajando en las Amazonas. O sea, que está embarazada, imagínense. Wow. Entonces, vamos a ver. Otra vez, pronunciación. Let's check it out. Rita, tell me about your brother and sister, Ru. Oh, Sue. Viene Sue y le dice. Well, my sister works for the government. Rita. Oh, what does she do? Sue, I'm not sure. She's working on a very secret project right now. And then Rita says, wow. And what about your brother? Sue says, well, it's, oh, he's a wildlife photographer. Rita continues. What am I interested in family? Can I meet them? And then Sue says, oh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And then Rita asks, is your brother? Sue finally says, he's traveling in the Amazon. Está que viajando en las Amazonas. Chicos, favorita, pregunta sobre pronunciación y traducción. Tell me. Goberment, Peter. Ajá. El gobierno, ¿verdad? The government. 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 The government. Ahí está, el gobierno, ¿verdad? Está trabajando for the government. Muy buena pregunta. Any other questions, guys? Y cuando dicen wildlife. Oh, muy buena pregunta. Wildlife. Wild. Wild. Eso. Wildlife. Cuando tenemos vida salvaje. Life. Vida, ¿verdad? Wild. Salvaje. Wildlife. Vida salvaje. Entonces, quiere decir que él está en las Amazonas, ¿verdad? Fotografiando a la vida salvaje que habita ahí. Muy buenas preguntas. Any other questions, guys? Yo veía ahí que me estaban queriendo hablar. No sé. Who else? La donde dice, he's a wildlife. ¿Cómo se lee? Fotógrafo. 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 It's okay. Fotógrafo. Sí. Fotógrafo. Excelente. Fotógrafo. En este caso, lo podemos decir fotógrafo. It's okay. Fotógrafo. Prácticamente se termina leyendo así. Fotógrafo. Sí. Muy buena pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta, guys? Para estar listos en nuestras breakout rooms. Okay. Veo que estamos listos. Muy bien. We're ready. Excelente. Teacher, teacher, teacher. A ver, a ver, a ver. La vida salvaje. ¿Cómo es que se pronuncia? Ya me olvido. Wild. Wild life. Wild. Wild life. Ajá. Wild life. Eso. Muy bien, Morena. Wild. Okay. Sí. Gracias. Wild. Ya sabe. Esa I es como una I, ¿verdad? Wild. Wild. No vamos a decir will porque entonces estamos hablando en futuro. O estamos hablando de alguna persona que se llama will. Pero no. En este caso sería wild. Let's get wild. Vamos a ponernos salvajes. También es una buena manera de usarlo. Okay, guys. Listo. Okay. En este caso, ya saben, como siempre, as always, yo les voy a mandar la conversación al grupo. ¿Verdad? La conversación que tenemos acá. Para esta actividad, how many times do we have? Tenemos around five minutes. Vamos a practicar recordando que mínimo lo vamos a practicar twice. En donde primero seré Rita y luego seré Sue. Porque la idea es que pueda hacer toda la conversación y pronunciarlo de la mejor manera. Yo iré pasando por cada una de sus break up rooms para ver qué tal vamos. Okay. As always. Entonces, si no hay nada más que decir. Click on join, guys. Vamos a unirnos. Ahí nos vamos uniendo. Eso. Vamos uniéndonos. Click on join. Ahí vamos. Eso. Claro que se puede. Let's go. Vamos, José. ¿Usted puede? Si tenía problemas ingresando, let me know, por favor. José. What's going on? Vamos, José. Usted puede. Vamos. ¿Será que ya entró? Come on. Usted puede. ¿O será que no le ha caído? Si no le ha caído el mensaje, también hágamelo llegar, please. Que es bueno que llegue a las reuniones o al break up room, aunque sea para estar como listener. Oh, también tenemos aquí a Alvarado. Ay, ay, ay. Vamos a ver si lo pongo por acá. Vamos a ponerlo en room number six. Listo. A ver, a ver. Tal vez así. This way. All right. Entonces, estaré viendo las otras rooms. For the government. Oh, what does she do? I am, I am not sure. She is working on very secret. Project right now. Wow. 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 And what about your brother? She is real life photographer. What is interesting? Oh. Can I meet them? Oh, no. My sister, I wait. She is not working in the United States this month. And your brother, he is traveling in the Amazon. Vaya. Hoy voy yo, pero no sé quién me va a hacer ahí compañía. ¿Qué quieres ser? Soy Rita. Bye, está bien, y soy Sue, yo. Tell about your brother and sister Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I am not sure. She is working on very secret projects right now. Wow, and what about your brother? He is a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Oh, no. My sister, I wait. She is not working in the United States this month. And your brother? He is traveling in the Amazon. Awesome. Okay. Bye, hoy le toca a usted, Sue, y a Alfa. Sí, vas a decir. Entonces, Alfa, ajá. Entonces, yo haría Rita. Usted haría Rita, Sue. Bye. Tell me about your brother and sister Sue. Wait, my sister works on the government. Oh, what does she do? I am not sure. She is working on very secret. Project, right now. Wow. And what about your brother? He is a wildlife photographer. Wow, an interesting family. Can I meet them? Oh, no. My sister, I wait. She is not working in the United States this month. And your brother? He is traveling in the Amazon. Bye. 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 Tell me about your brother and sister Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? No estoy segura. Ella está trabajando en un proyecto muy secreto ahora mismo. Wow, ¿y qué es tu hermano? Él es un fotógrafo de wildlife. Qué interesante familia. ¿Puedo encontrarlos? Oh, no. Mi sister está fuera. Ella no está trabajando en los Estados Unidos este mes. ¿Y tu hermano? Él está viajando en Amazon. A ver. Rita. Yes. And we're getting back. Ok. ¡Qué rápido! Vi que varios estuvimos practicando. ¡Excelente! Ahora sí. Vamos really, really fast. Questions. Estuve viendo. Aquí está mi pantalla. Ok. Got it. Questions. ¿Qué pregunta sobre ahora? Sobre pronunciación y traducción. Creo que siempre les pregunto después, por lo mismo que a veces no comprendemos si una palabra es difícil de pronunciar hasta que la estamos pronunciando. Así que, guys, tell me. ¿Tenemos alguna pregunta sobre pronunciación en this moment? No, miss. No, miss. No? Ok. Got it. Ok. En ese caso, es que estaba fácil, ¿verdad? Ya el día de mañana ya comenzamos con present continuous. Ahí vamos a estar viendo a little bit of present continuous. Pero for today, that will be it. Ya eso sería todo por el día de hoy. En ese caso, guys, como siempre, un gusto tenerlos por acá. Y los estaría viendo until tomorrow, Wednesday. So, have a good night, guys. Take care. Bye. 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 Bye Gracias.